Buen día, Juan José y a todos los compañeros allí en el piso. La verdad que está helado. Mira, yo estoy tapado. Bueno, me saqué la bufanda porque sí vine caminando. En lo que uno se va moviendo, se empieza a tomar caloría el cuerpo y, bueno, se tiene que ir despojando de la briga. Pero ahora está con sol. Está agradable. Bueno. Pinta a ser un buen día de la misma. Está en la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Así es, así es. Estamos con el arquitecto Oscar Leal. Él es el director de Defensa Civil de acá, de San Miguel de Tucumán, de la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Y luego nos vas a hablar de este tema tan importante que es la prevención para no intoxicarse con el monóxido de carbono que muchas veces lleva a la muerte. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Así es. Entonces, nosotros comenzamos una campaña, mejor dicho, intensificamos ahora la campaña de monóxido de carbono. Bien lo dijiste, comenzó el frío. Este, y bueno, la familia trata de calefaccionarse los ambientes de su hogar. En esta calefacción, tratar de calefaccionarse, empiezan a comprar elementos, artefactos de gas, ya sea eléctrico, envasado de gas o, bueno, gas natural, o también con carbón o leña o querosén. Siempre tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos estos tipos de calefacción en el hogar. En el eléctrico, tenemos que tener cuidado que la instalación eléctrica esté acorde a la capacidad de este artefacto que se está por utilizar. Bueno, tiene que tener todo lo que es la medida de prevención. En el tablero eléctrico tiene que haber disyuntorio o, por lo menos, llaves térmicas. Y en lo que es la calefacción a gas, ya sea envasado o gas natural, tenemos que tener en cuenta lo que indica el fabricante, ¿no? Que tiene que estar bien instalado, que tiene que tener circulación de aire, para poder tener un continuo flujo de aire fresco para que no podamos caer, lo que bien decía vos, en el hemigo silencioso, que es el monóxido de carbono. En todos los casos, si nosotros ya tenemos el artefacto, tenemos que limpiarlo, pero no nosotros, tenemos que buscar a profesionales idóneos o personas que están matriculados para que puedan hacer este tipo de trabajo. ¿Cómo podemos saber si tenemos buena combustión? Si la llama es azul, es porque está teniendo buena combustión. Si la llama es amarilla, naranja o rojiza, tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos en presencia de una mala combustión y tenemos monóxido de carbono en el ambiente. Es un indicador que hay que tener en cuenta que nos puede salvar, ¿no? Así es, así es. Es un indicador, por eso digo, primero, cuando comenzó el frío, tenemos que ver de que esté limpio, de observar cómo están las llamas, y a partir de ahí, siempre es conveniente llamar a un profesional para que haga la debida, bueno, tomar los recaudos necesarios y la limpieza necesaria. Ahora, si no tenemos, que muchas familias no tienen este tipo de calefacción, se están calefaccionando con carbón, leña o querosén, prender bien el fuego en el exterior y recién ponerlo en el local a calefaccionar. De toda manera, siempre tiene que haber una ventana, una puerta que esté abierta, para que podamos tener un flujo de aire fresco, para que no caigamos en lo que es el monóxido de carbono. El carbón, de por sí, quema mucho, quema, bueno, oxígeno. Entonces, tenemos que estar prevenidos en esto. Y la advertencia también que hacemos nosotros en la campaña, es que nunca dejemos ningún artefacto encendido a guarda de un menor. Siempre tiene que haber una persona mayor para que evitemos accidentes. Si el carbón es una chispa, puede ser causal de unas desgracias, o puede incendiarse la vivienda o algo peor, perder la vida humana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, percatarnos de todo esto pequeño índice. Por ejemplo, si empezamos a tener dolor de cabeza, náusea, o empezamos a tener un poquito de sueño, son síntomas que estamos empezando a inhalar nosotros el monóxido de carbón. Inmediatamente hay que abrirla, ventilar bien el local y sacar el elemento, o apagarlo al elemento con que estamos calefaccionando. Así que esa es la advertencia que hacemos nosotros de Defensa Civil de acá del municipio, para que tengamos, bueno, pasemos lo mejor posible este invierno, que es corto, pero va a ser intenso. Son indicadores fundamentales, el del color de la llama, y también tener ventilado el espacio donde vayamos a poner la estufa, o comúnmente, como lo mencionaba el arquitecto, los braceros que mucha gente, o sea, no llega a tener los otros artefactos, y este es el modo por el cual se calefacciona, ¿no? Tener siempre ventilado el espacio, el lugar donde vamos a llevar el bracero, y tiene que estar totalmente quemado todo lo que sería el carbón, la leña. Así es, y un consejo más, si nos vamos a calefaccionar con bracero, leña o kerosene, no irnos a dormir con estos elementos prendidos. Es preferible abrigarnos, dormir con mucha ropa, y no con estos elementos, porque a la noche uno duerme, y la combustión continúa, y como vuelvo a repetir, o por la combustión tenemos monóxido de carbono, o cuando estamos dormidos, una chispa puede encender un elemento combustible del domicilio, ¿no? Y por otro lado, también aconsejamos que no nos calefaccionemos con cocina. Muchas veces uno dice, voy a prender el horno, y abro el horno de la cocina para podernos calefaccionar, o con las hornallas quieren calefaccionarse. Las cocinas están hechas, armadas y fabricadas para un fin determinado, no es para calefaccionar. Entonces, no hagamos este uso indebido, porque podemos terminar intoxicándonos, ¿no? Bueno, ahí escuchamos las recomendaciones que nos daba el arquitecto Oscar Leal, desde la Dirección de Defensa Civil del municipio de San Miguel de Tucumán, con respecto a la prevención de este enemigo silencioso, que es el monóxido de carbono, y que muchas veces ya se ha llevado muchas vidas. Sí, pasa comúnmente, ¿no? Este tipo de accidentes, como tantos otros, ¿no? El de monóxido de contaminación por monóxido de carbono, y también por la utilización. En esta época del año hace frío, se calefaccionan con estufas, y utilizan alargadores o zapatillas, que comúnmente se conocen, y producen otro tipo de temáticas. Es así, ¿no? Eso debe saber también el arquitecto en este caso. También el tema de enchufar las estufas con un alargador. Así es, así es. Por eso, cuando comencé en el tema de lo que es la calefacción, tratar de calefaccionarnos, tenemos distintos elementos. Cuando nosotros vamos a calefaccionarnos con un aparato que es eléctrico, tenemos que tener toda esa prevención, de tener prolongador, y en el prolongador hacemos el mal uso de dejar enchufado o enchufar muchos elementos, muchos artefactos eléctricos en una sola zapatilla, que se le llama, y esto puede tener una sobrecarga eléctrica, ese cable que no está preparado para eso. Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas. Por eso, en este tema de calefaccionarnos en los domicilios o en cualquier local comercial o vivienda, tenemos que tener mucho cuidado, tener disyuntores, tener todo lo que es sistema de seguridad, y no dejar enchufado. Muchas veces uno deja el cable del teléfono, el del cargador enchufado, sacamos el celular y queda el cargador enchufado. Eso también no se debe hacer, no se debe hacer, porque se puede recalentar y eso puede provocar un principio de incendio o un incendio. ¿Estas campañas se están llevando a los barrios? Así es, nosotros estamos yendo a distintos lugares de la ciudad, estamos yendo a las plazas, mañana estamos yendo a la plaza del barrio Victoria, y nosotros nos acercamos a los vecinos para poder transmitir esto y aconsejar cómo nos debemos calefaccionar y tener el cuidado y el resguardo a la familia, ¿no? Muchas gracias, no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos las palabras en cuanto a la prevención sobre este enemigo silencioso que es el monóxido de carbono, al arquitecto Oscar Leal, director de Defensa Civil de la ciudad de San Miguel. Gracias Augusto, bueno, las condiciones climáticas subieron 2 grados, estamos en 8 grados.